Muy bien, continuamos con el video de la primera parte de transitorios en línea larga. Ya hemos visto cómo es el comportamiento cuando yo tengo impedancias, pero en general cuando son cargas resistivas. Y hemos visto lo que es la definición del factor de reflexión de tensión y el factor de transmisión de tensión. Hemos visto el modelo equivalente, un punto de la línea. Ahora vamos a ver cómo va a ser la distribución de tensión y corriente en el caso de que pongamos cargas que tengan componentes reactivas. Vamos a tomar como ejemplo esta línea de transmisión que está cargada con una resistencia y una inductancia. Si consideramos el modelo equivalente de circuitos con parámetros concentrados en el punto 2-2, nuestro modelo va a quedar 2 tensión BD, que es la tensión directa que está caminando y terminando o transmitiéndose por esa línea de transmisión. Vamos a tener el valor de la impedancia característica de la línea. Y obviamente nuestro modelo va a quedar la resistencia y nuestra inductancia L. Para resolver este transitorio, porque lo que nos va a quedar es un circuito transitorio, obviamente de primer orden porque tengo un solo elemento que almacena energía reactiva, yo lo puedo utilizar cualquier método. Puedo usar transformada de la plaza o puedo usar método clásico. En nuestro caso vamos a utilizar el método clásico. Fíjense en que la ecuación diferencial para este circuito la tengo expresada acá, 2B0, que es el valor de BD, es igual a I2 por R más Z característica, porque estamos considerando que es una línea ideal, por lo tanto es real, más L por la derivada de la corriente I2 respecto del tiempo. Y nosotros sabemos que la solución para esta ecuación diferencial ordinaria, o sea para T mayor que 0, tiempo a partir del que la onda llega al punto 2, es de la forma I2 igual a 2B0 sobre R más Z característica, 1 menos E a la menos T sobre tau, donde tau es igual a qué? Al valor de la inductancia dividido en R más Z característica. Ahí ustedes pueden hacerlo fácilmente calculando la RT-B0 para determinar la constante de tiempo, anulando el generador, y recordando ustedes que la corriente I2, como todo circuito transitorio, va a tener una componente natural y una componente forzada. En donde la forzada, veamos si es coherente esto, la forzada va a ser igual a qué? Cuando esto se comporte como un cortocircuito, o sea haya almacenado energía esta inductancia, y va a ser la corriente que yo tengo en esos instantes, o sea en régimen permanente. Se comporta como un cortocircuito, voy a tener 2B0 sobre R más Z característica, que es lo que tengo acá, y esta vendría a ser la componente. Y la componente natural es de la forma K por E a la menos T sobre tau. Como suponemos que la corriente en el instante inicial, o sea no tiene energía almacenada esta bobina, la corriente en el instante inicial va a ser 0, entonces de ahí despejamos y me queda que esta va a ser también la constante que va a acompañar al término exponencial, nada más que con el signo negativo por el tema de encontrar el valor de K. Perfecto. Una vez que yo determino la corriente I2, yo puedo venir y decir tranquilamente que la tensión que se va a establecer en la línea va a ser igual a qué? Ah, vamos al modelo nuevamente. 2B0, la tensión B2 va a ser 2B0 menos I2 por Z característica. Lo que me da esta expresión matemática. Perfecto. Si yo dibujo ahora tanto la corriente, la disculpe, la tensión B2, voy a tener esta expresión. Fíjense que para T igual a 0 me queda R más Z característica sobre R más Z característica, me queda 2B0, básicamente. Para T igual a 0, esto se comporta como un circuito abierto, entonces la tensión B2 es igual a la tensión 2BD porque la corriente I2 es igual a 0. O sea que esta es la gráfica correspondiente en el tiempo para la tensión B2. Veamos para la corriente I2. Para la corriente I2 yo tengo que para T igual a 0, esto va a ser igual a 1, por lo tanto va a ser igual a 0, la corriente I2. Y para T infinito esta exponencia vale 0, entonces me queda 2B0 sobre R más Z característica. Eso es algo obvio porque en T igual a 0, esta bobina se comporta como un circuito abierto, por lo tanto la corriente I2 es 0. Y para T infinito esta bobina se comporta como un cortocircuito, por lo tanto la corriente I2 va a ser 2B0 sobre R más Z característica. Ese es el valor que yo tengo dibujado ahí. Ahora, ¿cómo vamos a determinar nosotros la tensión reflejada y la corriente reflejada? Sencillo. A partir de las expresiones de tensión y corriente generales en una línea. Nosotros sabemos que la tensión y corriente generales en una línea, para el caso de la tensión, es... La tensión en una línea va a ser igual a la tensión directa más la tensión reflejada. Entonces, despejando de ahí, nos queda que la tensión reflejada va a ser igual a la que? A la tensión B2, que es la tensión que se me va a establecer en la línea, menos la tensión directa. Realizando la matemática, me queda esta expresión. Lo mismo hacemos para la corriente. Y fíjense en que acá yo estoy dibujando la tensión reflejada, que tiene esta forma en el dominio del tiempo, y la corriente reflejada, que tiene esta forma en el dominio del tiempo. Perfecto. Pero a nosotros nos interesa saber cómo va a ser la distribución de tensión y corriente de acuerdo a la posición. Fíjense en que, matemáticamente, yo puedo venir y expresar lo siguiente. Esto también lo vemos. Si yo demuestro o calculo la magnitud de la tensión reflejada, de la corriente reflejada, en el dominio del tiempo, yo puedo determinar cómo va a ser la tensión y la corriente en posición y en el tiempo. Ahora, si yo tengo la expresión de la tensión y la corriente que se me van a establecer en la línea, fíjense ustedes que yo simplemente hago el reemplazo de la variable t en las expresiones anteriores por la variable t menos x sobre b, donde b es la velocidad de propagación de la línea, y ya tengo las expresiones para la tensión y la corriente tanto en la posición como en el tiempo. Ahora, cómo van a ser las gráficas correspondientes de tensión y corriente en el espacio. Sencillo. Yo tengo mi tensión directa que está llegando a mi circuito, que está llegando a mi extremo receptor. y una de las cosas que hemos visto es que la tensión en el dominio del tiempo, la tensión reflejada en el dominio del tiempo y en el dominio del espacio tienen igual forma. Entonces, noten acá que la tensión reflejada va a tener igual forma y iguales valores característicos en el dominio del espacio en x. ¿Estamos? Fíjense que acá tengo la vez reflejada en el dominio del tiempo, acá tengo b0, acá tengo b0 por r menos zc sobre r más zc. Acá tengo b0, acá tengo b0 por r menos zc sobre r más zc. Y tienen igual forma. Ahora, acá lo que suponemos nosotros es que la onda reflejada ha pasado un tiempo t1 en el cual se ha desplazado una distancia x1 del extremo receptor. y ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer cumplir las ecuaciones de tensión en una línea de transmisión que me dice que en cualquier punto la tensión que voy a tener en ese punto va a ser igual aquí a la suma de la tensión directa más la tensión reflejada. Fíjense que en este tramo yo no tengo tensión reflejada solamente tengo tensión directa. Todavía no llegó la tensión reflejada. Por lo tanto, en ese tramo la tensión va a valer B0 mientras que en este tramo entre x1 y x igual a L yo tengo esta tensión reflejada. Entonces, hago la suma de ambas tensiones y lo que me da es esta tensión final. Que esta tensión final es la tensión que se me va a establecer en la línea de transmisión para una carga RL Esa va a ser la forma que va a tener y estos son los valores característicos. Fíjense que acá tengo B0 más B0 tengo 2 veces B0 y acá tengo que hacer B0 y me va a quedar menos B0 por R menos Z sobre R más Z y eso le va a dar ese valor. Entonces, que para un tiempo infinito fíjense que acá yo tengo un valor 2 de 0 y para un tiempo infinito el valor a la cual se me va a estabilizar va a ser 2 de 0 por R sobre R más Z característica. Es lógico, es coherente PAM. Para un tiempo igual a 0 el comportamiento de esta bobina es un circuito abierto por lo tanto esto sería una línea con terminación ZL infinita o sea circuito abierto en donde la tensión ya sabemos que se duplica por eso es que aparece este valor de doble de tensión. Para un tiempo infinito siguiendo el circuito equivalente esto se comporta como un cortocircuito al comportarse como un cortocircuito la tensión que se me establece en la línea la tensión esta B2 es la tensión en esta resistencia entonces aplicando el divisor de tensión me queda 2BD por R sobre R más Z característica que es lo que yo tengo expresado en esta parte por lo tanto para un tiempo infinito supongamos que esta línea sea extremadamente larga para un tiempo infinito esta línea va a cargarse con un valor 2B0 por R sobre R más Z característica ¿estamos? el mismo razonamiento hacemos para la corriente fíjense que la corriente reflejada yo tengo de esta forma entonces fíjense que la corriente reflejada como hemos dicho anteriormente tiene la misma forma en el tiempo y en el espacio va a tener esta forma que nosotros hemos calculado para el dominio del tiempo en donde cuáles son los valores críticos hemos dicho que para la reflejada hemos dicho que para T igual a 0 veamos para T igual a 0 ¿qué es lo que va a pasar? esto me va a quedar menos 1 con menos B0 sobre esta característica lo cual yo le llamo I0 me va a quedar I0 estamos o sea B0 sobre esta característica y para un tiempo infinito esto se me hace 0 este término por lo tanto me va a quedar menos I0 o sea que esta corriente varía entre I0 y menos I0 en el tiempo y en el espacio estamos ahora ¿cómo va a ser disculpen ahí ahí estamos la I reflejada estaba analizando otra ecuación menos la que tenía que analizar esta es la I reflejada ¿estamos? fíjense que la I reflejada lo analizo para T igual a 0 para T igual a 0 este término me queda 2Z característica menos Z característica más R me va a quedar Z característica positiva o sea que va a quedar B0 sobre Z característica con un signo negativo que es este valor y para un tiempo infinito este término se me hace 0 entonces me queda R menos Z característica en el numerador sobre R más Z característica en el denominador multiplicado por I0 eso lo tengo expresado acá y fíjense que como tiene la misma forma de onda en el tiempo como en el espacio en el espacio yo voy a tener una onda de corriente reflejada de esta forma con los valores límites tal como lo hemos calculado anteriormente y la corriente que se va a establecer en la línea de transmisión hemos dicho que es el valor de la corriente directa más la reflejada o sea que va a tener esta forma fíjense que en este punto o sea en un tiempo T1 en el cual la onda ya se reflejó y se desplazó una distancia X1 desde la carga hacia el generador fíjense que yo voy a tener un valor I0 menos I0 me queda 0 y para un tiempo infinito o sea cuando ya la bobina almacena energía fíjense en qué es lo que me va a quedar I0 más este valor me va a quedar 2B0 sobre R más esta característica ese es el valor a la cual va a tender la corriente en la línea para un tiempo infinito valor que también yo lo puedo sacar a partir del siguiente razonamiento calcular el factor de reflexión en T igual a 0 y en T igual a infinito si yo calculo en T igual a 0 fíjense en qué recuerden que es ZL menos ZC sobre ZL más ZC como calculamos el factor de reflexión fíjense en qué para T igual a 0 qué es lo que está sucediendo para T igual a 0 esta bobina se comporta como un circuito abierto por lo tanto el factor de reflexión hemos dicho que cuánto valía cuando tengo un circuito abierto me va a quedar igual a a ver hagamos los números ZL menos ZC sobre ZL más ZC qué es lo que hacemos ahí sacamos un factor común ZL sacamos un factor común ZL en tanto en numerador como denominador entonces y lo hacíamos tender a infinito por lo tanto el factor de reflexión nos daba 1 entonces la tensión reflejada es igual a la tensión directa la tensión reflejada es igual la tensión directa en T igual a 0 estamos ahora para un tiempo infinito cuánto va a ser el factor de reflexión de tensión fíjense que para un tiempo infinito esto se comporta como un cortocircuito entonces el factor de reflexión va a ser la ZL va a ser esta R solamente entonces el factor de reflexión va a ser R menos Z Z característica sobre R más Z característica multiplicada por BD ese es el valor que me está dando para un tiempo extremadamente grande estamos y acá estamos considerando Z característica mayor que R por eso es que me aparece esto para el lado negativo lo mismo puedo hacer el análisis para la corriente lo que pasa que si yo hago el análisis o sea para calcular valores extremos es válido determinarlo a partir de los factores de reflexión y a partir del circuito equivalente fíjense que no es muy difícil porque básicamente es resolver un transitorio de primer orden y lo que si o si tenemos que saber es cómo expresar esos valores del tiempo en valores tiempo espacio estamos y obviamente tenemos que saber cómo determinar estas gráficas de hecho si yo determino B2 e I2 fíjense que yo ya puedo dibujar esta y esta curva y a partir de la resta de estas dos curvas puedo determinar la tensión BR y a partir de la resta de esta curva con esta curva puedo determinar la corriente de esta curva con esta curva puedo determinar la corriente IR es lo que normalmente se hace agradecemos otro caso así vean que esto no es tan complicado fíjense que acá lo tengo un capacitor conectado como extremo en una línea de transmisión acá estoy dibujando el circuito equivalente y fíjense que acá estoy trabajando en el dominio de la plaza para que ustedes vean que también puedo trabajar en el dominio de la plaza porque por ahí uno se encasilla de que como el ingeniero ha trabajado en método clásico esto solamente se resuelve como método clásico quiero que sepan que no que yo también lo puedo trabajar en el dominio de la plaza particularmente a mí me gusta más el método clásico pero si ustedes tienen mucha afinidad con la plaza trabajen con la plaza de hecho yo siempre digo el método clásico uno lo aprende una vez y dura para siempre el método de la plaza uno lo usa y mientras tenga la tabla de antitransformada todo de 10 cuando me olvidé la antitransformada tengo que recorrer a las tablas y eso es medio complicado depende de la situación donde estén obviamente entonces fíjense en que yo acá hago el modelo circuital pero en el dominio de la plaza donde antes yo tenía una fuente 2BD transformada en el dominio de la plaza me va a hacer 2BD sobre la variable de la plaza S esta Z característica como es real la vamos a poner como una cita característica no está dependiendo de la frecuencia estoy suponiendo eso y este capacitor se me transforma en el dominio suponemos que está descargado se me transforma en el dominio de la plaza como 1 sobre SC entonces escribimos la ecuación para este circuito ahí está escrita determinamos en variable de la plaza cuánto vale la corriente I2 por eso es la mayúscula acá entonces en el dominio del tiempo haciendo la antitransformada de esto que esto es una antitransformada sencilla nos va a quedar 2B0 sobre Z característica por E a la menos T sobre Tau donde Tau cuánto vale el valor de Z característica por la capacidad muy bien si yo lo hubiese hecho con el método clásico esto es sencillo ¿por qué? porque es un capacitor el cual va a almacenar de energía en cual en el momento inicial va a recibir un cierto valor inicial de corriente y a partir de ese a medida que esto almacena energía esa corriente se va a ir tendiendo a cero eso matemáticamente lo sabemos físicamente decimos este capacitor se comporta inicialmente como un cortocircuito y a medida que transcurre el tiempo se va a comportar como un circuito abierto o sea transcurre el tiempo significa almacena energía se comporta como un circuito abierto por lo tanto la corriente va a tender a cero básicamente la corriente para un tiempo igual a cero no es la corriente que es igual para un tiempo infinito la corriente para un tiempo infinito me da cero y la corriente inicial ¿cuánto va a ser? sencillo 2BD sobre Z característica ahí está escrito ¿sí? porque esto al comportarse como un cortocircuito imagínense el modelo sin el S al comportarse como un cortocircuito me queda que la corriente inicial va a ser 2BD sobre Z característica y la corriente por un tiempo infinito va a ser al comportarse abierto esto va a ser cero entonces la corriente inicial es 2BD sobre Z característica multiplicado por E a la menos T sobre Tau ¿cómo determinamos Tau? sencillo es un circuito de primer orden abrimos donde tenemos conectado el elemento nosotros capacitor o bobina determinamos la resistencia Thevenin en bornes de ese elemento pero mirándose la otra parte del circuito cuando anulamos los generadores entonces fíjense en este caso es muy sencillo porque cuando anulo el generador acá abro y calculo la resistencia Thevenin va a ser Z característica entonces el Tau va a ser R por Z esta característica ahí está determinado el Tau obviamente la tensión B2 es la tensión en el capacitor si lo hacemos por transformar el Laplace es I2 por 1 sobre CC trabajando matemáticamente me da esta expresión matemática antitransformando esta expresión matemática me da que B2 ya sea que lo hagan por fracciones parciales una expansión en fracciones parciales de esta expresión matemática me va a dar B2 por 2B0 por 1 menos E a la menos T sobre Tau perfecto si yo voy al modelo en un tiempo igual a 0 este capacitor se me comporta como cortocircuito por lo tanto la tensión B2 tiene que ser igual a 0 veamos si es coherente ese pensamiento con esta expresión matemática en un tiempo igual a 0 esto vale 1 1 menos 1 0 o sea que B2 me da 0 para un tiempo infinito este capacitor se comporta como un circuito abierto entonces de mi modelo de parámetros concentrados yo estoy viendo que se me va a cargar a qué valor al valor 2B0 estamos veamos si es 40 para un tiempo infinito esto me da 0 la exponencial entonces esto que esté en el corchete me da 1 por lo tanto la tensión B2 me da 2B0 hago la gráfica fíjense en que acá estoy dibujando B2 inicialmente es un valor 0 que tiene un valor 2B0 y la corriente I2 que tiene un valor 2I0 inicialmente y se reduce a 0 cuando se cargó el capacitor S y ahora aplicamos la ecuación la tensión reflejada va a ser la tensión B2 menos la tensión directa haciendo la matemática me da esta expresión matemática y la corriente reflejada va a ser I2 menos ID entonces haciendo la expresión matemática me da haciendo los cálculos matemáticos me da esta expresión matemática acá le estoy representando la tensión reflejada y a la corriente reflejada de A veamos si hay coherencia en estas expresiones si ustedes piensan 2 milisegundos en lo que le dije anteriormente para el caso anterior yo le dije nosotros general determinamos la tensión B2 e I2 le restamos la B directa gráficamente le restamos las componentes directas o sea la B directa y la I directa a esas dos expresiones y nosotros determinamos la reflejada ahora veamos si hay coherencia en esta expresión como están notando ustedes el factor de reflexión de tensión depende de si este capacitor está cargado o descargado depende de la condición de carga de este capacitor nosotros estamos suponiendo que este capacitor está descargado entonces para T igual a cero ¿cuánto es la impedancia o la reactancia que presenta esto? para T igual a cero como decimos que esto se comporta como cortocircuito esto vale cero entonces como vale cero calculemos el factor de reflexión de tensión el factor de reflexión de tensión me va a dar igual a que ZL menos ZC sobre ZL más ZC como ZL vale cero me va a dar que el factor de reflexión en caso de cortocircuito va a ser menos uno ¿estamos? por eso es que y de ahí sacamos que la tensión reflejada va a ser menos la tensión directa o sea menos B0 ahí lo tenemos al valor menos B0 para un tiempo infinito decimos que el factor de reflexión de tensión tenemos que calcularlo como este capacitor se comporta como un circuito abierto o sea ZL tendiendo a infinito el factor de reflexión ya hemos visto que vale uno por lo tanto B reflejada es igual a B directa o sea a B0 o sea que la tensión reflejada va de menos B0 a B0 con una forma que tiene una forma exponencial ¿estamos? lo mismo hacemos el mismo razonamiento lo hacemos para la corriente y ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? acá está explicado lo mismo que hemos dicho recién si yo quiero calcular o escribir la tensión que se me va a establecer en la línea escribir matemáticamente o sea escribir la tensión B2 de XT y la corriente I2 de XT hacemos el cambio de variable T por T menos X sobre B donde hemos dicho que B es la velocidad de propagación de la línea de transmisión y esto también depende de los parámetros en el caso que estamos considerando que la línea es ideal esto es 1 esta velocidad es 1 sobre la raíz cuadrada de L0 por C0 y gráficamente ¿cómo será? hacemos lo mismo que hemos visto para el caso anterior dibujamos la tensión directa yo ahora podría venir y decir a ver dibujemos la tensión reflejada ¿cómo va a ser la tensión reflejada? va a tener la misma forma con estos valores característicos entonces después de un tiempo en el cual la onda se me desplazó a una distancia X 1 del extremo receptor recuerde que estamos hablando de la reflejada la forma de la tensión reflejada va a ser de esta forma igual que en el caso que hemos visto acá en el dominio del tiempo donde donde el valor inicial es menos B0 y tiende a un valor B0 donde el valor inicial es menos B0 y tiende a un valor B0 o sea a medida que se desplace esta onda porque va transcurriendo el tiempo esta señal va tendiendo más al valor B0 recuerden que para un tiempo infinito es el valor B0 si vamos a lo estrictamente matemático y ahora voy a hacer una suma de las dos B directa más B reflejada para establecer la tensión en la línea cuando yo haga la suma de las dos me fijo en ese tiempo que estoy considerando que la señal llegó hasta la posición X1 fíjense en que acá la tensión reflejada no existe porque no tengo tensión reflejada porque no llegó entonces siguiendo la ecuación nuestra la tensión en la línea es directa más reflejada fíjense en que me va a dar el valor B0 y en este caso en donde yo ya tengo la tensión en la línea fíjense en que la tensión que si me va a establecer la línea va a ser la suma de las dos tengo B0 menos B0 me da 0 para un tiempo infinito voy a tener B0 B0 me va a dar 2B0 ¿es coherente esta expresión? ¿o es coherente esta gráfica? totalmente porque para un tiempo 0 el comportamiento del capacitor es un cortocircuito por lo tanto comienza con un 0 y para un tiempo infinito se me comporta como un circuito abierto o sea que la tensión va a llegar al doble del valor vamos con la corriente en el caso de la corriente dibujo la corriente directa dibujamos la corriente reflejada que hemos encontrado en el dominio del tiempo en este dominio del tiempo vemos que tiene un valor inicial y cero y un valor al que va a tender para un tiempo infinito que vale menos y cero tiene esta forma entonces dibujamos en nuestra línea la misma corriente ¿estamos? dibujamos en nuestra línea disculpenme que estoy el mismo valor de corriente ahí estamos me estoy yendo para otro lado el mismo valor de corriente a ver si voy bien que es esta comienza en una y cero y termina en una y cero comienza en una y cero y termina en una y cero dibujamos la forma la misma forma de onda esto que está con rayas eso me va indicando a mí de que la onda es una onda progresiva que a medida que va caminando la línea a medida que va caminando la línea se va desplazando esta onda hacia la izquierda perfecto aguanten un dos segundos sigamos entonces hacemos la suma la corriente en la línea va a ser igual a la suma de la directa más la reflejada nuevamente acá como no llegó la corriente reflejada en ese tramo entre cero y equ uno la corriente que voy a tener va a ser la corriente directa que es la corriente que salió del generador pero todavía no volvió la reflejada en este tramo de la línea yo ya tengo la existencia de las dos corrientes tanto la directa como la reflejada entonces hacemos la suma y cero más y cero me da el doble de y cero y para un tiempo infinito a ver fíjense acá me va a quedar y cero más cero me va a quedar el valor de y cero o sea acá tendría que haber una correspondencia y tendría que valer y cero y para un tiempo infinito me da y cero menos más menos y cero me va a dar cero es coherente esta expresión totalmente coherente porque el comportamiento del capacitor hemos dicho que inicialmente se comporta como un circuito como un cortocircuito estamos o sea que la corriente va a ir a un valor alto y para un tiempo infinito se me comporta como un circuito abierto la corriente va a ser cero estamos muy bien vamos con otro ejemplo acá tenemos una línea de transmisión con impedancia característica ZZ1 una línea de transmisión con impedancia característica ZZ2 tenemos una señal directa que se está transmitiendo por la línea ZZ1 y llega a este punto que es la unión de las dos líneas y fíjense que en ese punto yo estoy poniendo un capacitor vamos a hacer el análisis vamos a suponer obviamente que estas líneas ZZ2 es una línea o que está adaptada o que es de una longitud infinita de manera de no considerar en ningún momento de que por esta línea hay ondas reflejadas recuerden que cuando hay ondas reflejadas el concepto de impedancia característica se me transforma en una impedancia de entrada de la línea entonces ¿cómo va a ser el modelo de parámetros concentrados de mi circuito? me va a quedar el valor de 2BD me va a quedar la impedancia característica 1 que es por donde se me está desplazando la onda directa y cuando llego al punto 2 cuando yo vengo caminando y llego a este punto 2 ¿con qué me encuentro? me encuentro con este capacitor y en paralelo tengo la impedancia característica 2 es lo que yo tengo expresado acá en esta parte del circuito entonces hacemos lo mismo resolvemos ese circuito con el método que a ustedes me plaza transforma de la plaza método clásico y si quieren un poquito más complicado hágalo con transforma de Fourier nuevamente me quedo con clásico ¿qué es lo que tenemos que determinar? la tensión en este punto y la corriente 2 la corriente que está entrando al punto 2,2 ¿cómo hacemos eso? resuelvan de la forma que quieran yo resuelvo por el método clásico fíjense en que por el método clásico me queda esta expresión matemática veamos si hay coherencia en esta expresión matemática cuando apenas llegue la onda este capacitor se me comporta como un cortocircuito por lo tanto la tensión B2 va a ser igual a cero o sea eso es en T igual a cero veamos con la expresión matemática en T igual a cero esta tensión va a ser igual a que esta exponencial me da uno uno menos uno cero o sea que la tensión B2 me va a estar dando cero para un tiempo infinito este capacitor se me comporta como un circuito abierto por lo tanto la tensión que voy a tener en B2 va a ser la tensión en Z característica 2 o sea que para un tiempo infinito me tiene que quedar 2 BD por Z característica 2 sobre Z característica 1 más Z característica 2 veamos si es coherente esta expresión matemática para un tiempo infinito esto esta exponencial me da cero este corchete me da uno y me queda 2B0 por Z característica 2 sobre Z característica 1 más Z característica 2 o sea que esta expresión es coherente yo la puedo determinar tranquilamente esta expresión sabiendo que la tensión B2 es la suma de una natural que tiene una forma al ser un elemento reactivo va a tener una forma K por E a menos T sobre Tau y más la componente forzada que ya sabemos que va a valer cuánto va a valer la tensión en el va a valer la tensión en el capaz en la impedancia característica 2 ahora cuánto es el Tau sencillo qué es lo que hacíamos para determinar el Tau calculamos el equivo abrimos nuestro elemento reactivo anulamos y a partir de esos puntos que me quedan abiertos anulo el generador y calculo la resistencia Tebening que tengo entre esos dos puntos fíjense que cuando yo abra este circuit y anule este generador se corto circuito este generador porque es un generador de tensión me va a quedar Z característica 1 en paralelo con Z característica 2 es por eso que el Tau es el paralelo de Z característica 1 con Z característica 2 multiplicado por el valor del capacitor fíjense que yo ya determiné la tensión B2 ahí entonces yo ya puedo determinar obviamente la corriente 2 usamos también métodos clásicos pero veamos una cosa acá la tensión reflejada y la corriente reflejada perfecto determinemos la tensión reflejada hemos dicho que va a ser la B2 menos la B directa en donde B2 hemos dicho que vale todo este chorizo que está acá estamos y la B directa ya sabemos que vale B0 si yo la trabajo matemáticamente eso obtengo esta expresión matemática y la corriente reflejada como yo no he determinado I2 lo puedo determinar tranquilamente en este circuito usando un método clásico pero como yo no he determinado I2 yo lo puedo determinar sabiendo sabiendo que en esta línea en donde tengo la existencia de la reflejada la corriente reflejada va a ser igual a que a menos la tensión reflejada sobre la impedancia característica 1 haciendo el reemplazo obtengo esta expresión matemática para la corriente reflejada y la corriente I2 va a ser la directa más la reflejada o sea I0 más este valor me va a estar dando lo que yo tengo expresado acá perfecto noten ustedes que acá estoy haciendo el análisis de los valores límites recuerden ustedes que me interesan mucho los valores límites fíjense que para T igual a 0 la tensión B2 hemos dicho que vale 0 y para T infinito la tensión cuánto valía la tensión en el divisor de tensión sobre Z característica 2 y lo tenemos expresado ahí la corriente I2 para T igual a 0 es igual a 2BD sobre Z característica 1 lo tengo expresado acá y para un tiempo infinito esto se comporta como un circuito abierto entonces va a ser 2BD sobre Z característica 1 más Z característica 2 lo tengo expresado acá y la tensión y la corriente reflejada le calculamos los valores para T igual a 0 y para T igual a 0 y para T igual a 0 y nos dan estos valores como límites perfecto hagamos lo mismo que hemos hecho ahora en el dominio pero de la posición fíjense que acá yo he dibujado esto esto pero fíjense ustedes que yo no he hablado nada sobre lo que se me está transmitiendo porque acá también voy a tener una onda transmitida yo he hablado de cómo calcular todo acá pero no hablé de cómo es la tensión y la corriente en esta parte de la línea veamos tengo mi línea con impedancia característica Zc1 tengo mi línea con impedancia característica Zc2 y mi capacitor en el centro obviamente cuando llegue la tensión directa y llegue al punto 2,2 que es lo que va a aparecer y lo que va a aparecer va a ser una onda reflejada modificándome el perfil de la onda de tensión en la línea 1 y va a aparecer una onda transmitida modificándome el perfil de la onda de tensión en la línea 2 ¿por qué? porque acá no teníamos tensión entonces después de un tiempo de que se reflejó esta línea en el cual la onda se me desplazó a una distancia X1 sobre la línea 1 nosotros hemos determinado acá que la tensión reflejada en el dominio del tiempo tenía esta forma por lo tanto en X va a tener la misma forma respetando los valores característicos el valor en el instante que llega la onda directa al punto 2,2 y para un tiempo infinito infinito fíjense ustedes que la onda en esta parte de la línea va a ser tal como hemos estado viendo la suma de la directa más la reflejada por lo tanto en este tramo aparece solamente la directa y en este tramo es la suma de la directa más la reflejada es por eso que en este punto tengo B0 acá tengo menos B0 cuando hago la suma me va a dar y eso es algo obvio porque el capacitor se está comportando como que como un cortocircuito y el comportarse como un cortocircuito impone una tensión cero que se me va a desplazar tanto a la izquierda como a la derecha o sea que el punto inicial de la onda transmitida va a ser y de la onda reflejada o sea de la onda que se va a establecer acá en la línea 1 va a ser cero y cero y para un tiempo infinito ¿qué pasa? fíjense en que esta tensión como hemos dicho este capacitor se comporta como un como un circuito abierto por lo tanto la tensión que se va a establecer va a ser tal como he visto en el modelo anterior va a ser la tensión en Z característica 2 entonces lo que se me está transmitiendo tiene una forma igual a la tensión B2 ¿en dónde? ¿a qué valor va a atender la tensión esa hemos dicho que va a ser un divisor de tensión de 2 B0 multiplicado por Z característica 2 sobre Z característica 1 más Z característica 2 eso lo sacamos del modelo del circuito con parámetros concentrados o sea que la tensión que se va a establecer en la línea 1 va a atender a ese valor y la tensión que se va a establecer en la línea 2 porque este capacitor va a ir almacenando energía va a ser el mismo valor por lo tanto yo voy a pasar y acá voy a agrandar un poco espero que noten ustedes yo voy a pasar del valor 0 al valor 2B0 a través de una exponencial y para un tiempo infinito yo voy a ir tendiendo a ese valor y lo que se me va a transmitir inicialmente hemos visto que es 0 porque tengo el capacitor y se comporta como un cortocircuito y a medida que se vaya cargando este capacitor en estos puntos 2,2 va a ir aumentando la tensión hasta que llegue a un valor de cuánto de 2B0 hasta que llegue a un valor de 2B0 Z característica 2 sobre Z característica 1 más Z característica 2 por lo tanto en la línea ZC2 yo paso de un valor 0 a este valor obviamente a través de que voy a pasar de una exponencial perfecto hagamos el análisis para la corriente tengo la corriente directa tengo la corriente reflejada determinada como hemos visto acá cuyo valor característico es B0 sobre Z característica 1 y acá este valor entonces fíjense ahí tengo el valor B0 sobre Z característica 1 y el valor que antes mencioné entonces hacemos la línea 1 que es lo que tenemos entre 0 y X1 solamente tengo directa porque la reflejada todavía no me llegó entonces tenemos solamente directa entre X1 y L que es lo que tenemos la directa más la reflejada haciendo haciendo la soma gráfica me está dando una corriente que tiene esta forma ¿estamos? ¿y cómo va a ser la gráfica de esta corriente transmitida? hay algo que le dije yo a usted ¿qué es lo que le dije a usted? hijo como en este tramo nosotros estamos considerando una línea ideal en donde la tensión y la corriente esta va a ser una corriente y tensión directa en este tramo y como Z característica 2 por considerarla a la línea ideal va a ser real o sea tensión y corriente están dadas por un factor de proporcionalidad que es Z característica 2 o sea que tensión y corriente tienen que tener la misma forma de onda por lo tanto la corriente va a tener la misma forma de onda que la tensión si ustedes me vienen y me hacen en un trabajo práctico y en un examen me hacen esto con esta forma y esto con esta forma eh dezenpo desaprobado hijos lamentablemente estamos y a que valor va a tender y va a tender a ese valor o sea el valor que yo tengo cuando este capacitor está o ha almacenado energía y se comporta como un circuito abierto estamos fíjense que cuando almacena energía y se comporta como un circuito abierto la corriente y 2 es la misma que está pasando a Z característica 2 directamente no se deriva nada por el capacitor y ahora voy a hacer esto a ver hasta donde se puede hasta ahí nomás se puede aumentar o sea ambas corrientes tanto de la línea 1 como de la línea 2 tiende al valor 2 de 0 sobre Z característica 1 más Z característica 2 ahora mi pregunta es esta porción que está marcada con una línea roja y no con una línea marrón esa porción de corriente que representa esa porción de corriente que está marcada ahí representa la corriente en el capacitor fíjense en que la corriente que circula por el capacitor es máxima cuando es máxima cuando yo tengo el estado inicial cuando la tensión llega al punto 2,2 va a tener un valor máximo de corriente va a ser 2 y 0 o sea 2 Z 2 BD sobre Z característica 1 o sea ese valor porque acá recién comienza a partir fíjense en que ahora comienza a desplazarse esta onda porque se está transmitiendo y esta esta comienza a acrecentarse mientras que esta comienza a disminuir entonces la diferencia entre esta y esta me está dando en cada uno de estos instantes de posición llamémosle me está dando ese valor y ese valor representa la corriente del capacitor a ver veamos un análisis más para un tiempo infinito ¿cuánto va a valer la corriente del capacitor? y va a valer 0 porque el capacitor se cargó y se comporta como un circuito abierto o sea que esa diferencia no se me va para un tiempo infinito en el cual ambas ondas se me hayan desplazado una distancia considerable y hayan llegado estos casi al régimen permanente que eso va a valer 0 perfecto y vamos con lo último lo último ¿qué es? lo último es que yo pueda representar gráficamente la tensión que se me van a establecer en la línea sin escribir ecuaciones o sea determinar los perfiles de las ondas tanto de tensión como de corriente de las ondas en una línea en una línea sin escribir una ecuación solamente usando el sentido común y el razonamiento fíjense en ustedes que yo tengo el mismo caso que hemos analizado recién tengo mi línea acá viene la tensión directa hasta que llega al punto A cuando llega al punto A tenemos que ver qué es lo que va a pasar yo me voy a hacer o voy a hacer uso solamente de qué de este modelo circuital es importante calcular el tau para saber los tiempos en los cuales esa onda va a llegar al régimen permanente generalmente nosotros consideramos que en un exponencial se llega al régimen permanente cuando tenemos un tiempo de 5 tau que de hecho que de 3 tau ya lo podemos considerar un régimen permanente o sea cambia de un estado al otro estado en un tiempo de 3 tau normalmente desde que nos enseñaron nosotros en circuito eléctrico uno es 5 tau eso depende del error que nosotros queramos o que aceptemos cometer cómo vamos a analizar el circuito este sencillo cuando llega esta onda de tensión directa hacia el punto A que es lo que sucede llega a la directa entonces nuestra tensión en la línea vamos a decir que es la directa que es B0 acá suponemos que se desplazó la onda a una distancia x1 del extremo que estamos considerando tanto para la izquierda como para la derecha o sea que acá tenemos una onda reflejada y para acá tenemos una onda transmitida flipa no no quiero esto que estoy haciendo ya volvemos estoy acá perfecto entonces vamos a ver que pasa con la tensión fíjense en que la gráfica de la tensión obviamente va a ser o directa hasta que llega la onda ahora yo estoy dibujando directamente acá la onda la onda que se me va a establecer no estoy dibujando la reflejada estoy dibujando la onda que se me va a establecer ahí y hago el análisis en T igual a 0 cuando llegue la onda directa al punto A que este capacitor se me comporta como un cortocircuito por lo tanto la tensión en ese punto inicial es 0 o sea que lo que me va a venir para esta para este lado de la línea para el lado izquierdo y lo que va a ir para el lado derecho va a ser un 0 es lo primero que yo voy a transmitir luego ¿qué es lo que voy a tener? analizo para un tiempo infinito para un tiempo infinito este capacitor se me comporta como un circuito abierto y hemos dicho que me queda el divisor de tensión entonces el divisor o la tensión que se me va a establecer en la línea va a ser 2BD por Z característica 2 sobre Z característica 1 más Z característica 2 lo tengo escrito acá o sea que esta tensión va a ir desde ese punto 0 hasta el valor 2B0 Z característica 2 sobre Z característica 1 más Z característica 2 por medio de una exponencial esa exponencial tiene esa forma no puede tener esta forma así tiene que tener una forma como la de carga de un capacitor o sea una forma de como la que está apareciendo ahí obviamente ¿cuánto va a ser la tensión en el punto A? y la tensión en el punto A estoy viendo que o sea lo que se está transmitiendo va a ser la tensión también en el capacitor este o sea lo que se me está transmitiendo la línea 2 o sea que va a ir de un punto 0 al mismo valor de tensión ahí está dibujado y este punto en ese punto la intersección que siempre va a tener el mismo punto de intersección entre esta y esta es la tensión en donde en el capacitor ahora veamos qué pasa con la corriente inicialmente el capacitor se comporta como un cortocircuito al comportarse como un cortocircuito la corriente se me va a 2BD sobre ZC1 entonces acá se me va a 2BD sobre ZC1 pero inicialmente ellos pasan como este capacitor es un cortocircuito no pasa ni tensión y no pasa ni corriente por lo tanto tensión y corriente valen 0 para un tiempo infinito cuánto vale la corriente veamos para un tiempo infinito cuánto vale la corriente este capacitor se me comporta como un circuito abierto por lo tanto la tensión disculpe la corriente va a ser 2BD sobre ZC1 más ZC2 o sea va a ser va a ir asintóticamente hacia un valor 2BD 2B0 sobre ZC1 más ZC2 y esta corriente la que se me está transmitiendo o sea la que me está viniendo para acá cuánto va a ser y va a ir asintóticamente ahí lo estamos viendo va a ir asintóticamente al mismo valor estamos nada más que una va a ir decreciendo y la otra va a ir creciendo obviamente está bien esto si hay las dos gráficas de la tensión y corriente transmitida tiene la misma forma de onda y estoy viendo que tiene la misma forma de onda y esto que está acá marcado con rojo hemos dicho que es la corriente por el capacitor obviamente para un tiempo infinito donde esta onda se desplace mucho hacia la izquierda y ya tienda a este valor y esta onda también se desplace no a la misma distancia porque depende de la velocidad de la B2 pero se me desplace también mucho hacia la derecha en donde también estoy considerando que llega al valor 2B0 sobre ZC1 más ZC2 este valor de corriente va a ser 0 y eso es lógico porque el capacitor almacenó energía y se comporta como un circuito abierto por lo tanto la corriente por este capacitor va a ser 0 fíjense ustedes que yo acá hice ese análisis y no escribí ninguna ecuación y directamente dibujé la tensión en esta parte de la línea y en esta parte de la línea o sea dibujé el perfil de las tensiones en ambas líneas y si a mí me dicen y bueno determinen la corriente reflejada y la tensión reflejada y eso es muy sencillo que es lo que vamos a hacer vamos a usar lo que nosotros hemos visto la tensión reflejada de la corriente reflejada va a ser la B2 menos BD y la I2 menos la ID entonces a esto le restamos el valor de B directa y el valor de I directa y vamos a obtener el valor de la corriente reflejada y la tensión reflejada en este tramo de la línea porque en este tramo de la línea solamente tenemos la transmitida que era directa para esta parte de la línea perfecto otro ejemplo tengo que dibujar tensión y corriente que se me van a establecer en la línea y en esta línea fíjense que es lo que yo tengo tengo mi línea de transmisión que estoy uniéndola a la otra línea de transmisión Z característica 2 por medio de una inductancia L cuando yo haga esto noten ustedes que mi circuito equivalente va a quedar 2BD la impedancia característica ni punto de análisis y me va a quedar L en serie con Z característica 2 nuevamente considerando que Z característica 2 en Z en la línea 2 no tengo la existencia de ondas reflejadas ya sea que sea una línea adaptada o que sea una línea de longitud infinita vamos a hacer el análisis llega la onda directa ya sabemos que este es el circuito llega la onda directa a este punto ¿qué es lo que encuentra? encuentra una bobina que no tiene energía almacenada por lo tanto se comporta como un circuito abierto o sea que para esta línea ZC1 para esta línea 1 yo la tengo cargada con una impedancia infinita si la tengo cargada con una impedancia infinita ya sabemos que la tensión va al doble la tensión que se va a establecer en la línea va al doble por eso es que va al doble a 2B0 de hecho acá si este es infinito la tensión en A va a ser como es un circuito abierto esto va a ser 2B0 ¿estamos? ahora veamos y analicemos qué pasa para un tiempo infinito para un tiempo infinito esta bobina se va a comportar como ya hemos considerado que almacenó energía se va a comportar como un cortocircuito por lo tanto la carga para ZC1 va a ser la impedancia ZC2 volviendo al tema se comporta como un cortocircuito por lo tanto la carga para ZC1 va a ser ZC2 entonces ¿qué es lo que hacemos acá? que estábamos determinando la tensión ¿a qué tensión va a ir? el punto A va a ir a la tensión hacemos el divisor de tensión en ZC2 y tenemos 2BD 2BD por ZC2 sobre ZC1 más ZC2 o sea que esta tensión que se va a establecer en este tramo de la línea o sea en la línea 1 va a partir de un punto que va a ser 2B0 y va a ir asintóticamente va a decrecer hasta un punto que va a ser 2B0 por ZC2 sobre ZC1 más ZC2 obviamente mediante una curva que hace un exponencial perfecto veamos la transmitida como inicialmente esta bobina se comporta como un circuito abierto yo no estoy transmitiendo nada para este tramo de la línea porque esto está abierto por eso es que comienza en 0 y para un tiempo infinito ¿cuál va a ser la tensión en ese punto A? la tensión en ese punto A hemos dicho que es la tensión en ZC2 porque esta bobina se comporta como un cordocircuito por lo tanto la tensión a la cual va a tender para un tiempo infinito va a ser el valor 2B0 por ZC2 sobre ZC1 más ZC2 ahí la tenemos como va asintóticamente ese valor y obviamente esta diferencia entre esta tensión y esta tensión es la tensión que yo tengo en la bobina esa tensión en la bobina comenzamos con un valor 2B0 porque está en circuito abierto pensen que cuando tengo un circuito abierto la tensión que tengo entre ese punto y este punto va a ser 2B0 y va a ir disminuyendo hasta que para un tiempo infinito esta tensión llegue para ese valor o sea esto se me desplaza tendiendo ese valor y esto se me desplaza tendiendo a ese valor para un tiempo infinito esto se me hacen se me solapan esta curva celeste con esta verde y la tensión en la bobina es 0 cosa que es lógica porque hemos dicho que el comportamiento de la bobina para un tiempo infinito es un cortocircuito por lo tanto la tensión en borne de la bobina va a ser igual a 0 perfecto que pasa con la corriente veamos que pasa con la corriente inicialmente esto se comporta como un circuito abierto por lo tanto inicialmente la corriente va parte de un valor 0 y obviamente para acá para este tramo de la línea como este está abierto también vale 0 punto y punto y para un tiempo infinito fíjense en que ambas corrientes van al mismo valor a que valor 2bd sobre z característica 1 más z característica 2 o sea que creyen asintóticamente de un valor 0 al valor s tanto la transmitida como la que se está estableciendo en la línea 1 y esa diferencia en este en esta posición esa diferencia vendría a ser que en la corriente siempre que yo voy a tener por la bobina estamos y eso es algo lógico porque acá siempre voy a tener en este circuito estamos viendo que al estar todos los elementos conectados en serie siempre tienen la misma corriente eso es lo que me está indicando ahí para este ejemplo yo he considerado esos valores estamos y acá algo interesante fíjense ustedes yo dibujé hay coherencia porque la tensión y la corriente transmitida tienen la misma forma de onda no dibujé la onda reflejada no me hizo falta dibujar la onda directa de tensión y de corriente dibujé directamente como van a ser los perfiles de tensiones de las ondas que se van a establecer en las líneas de transmisión y acá algo interesante muy interesante y ustedes ya lo saben de circuitos eléctricos uno que es el principio de dualidad noten ustedes que esta gráfica de corriente es parecida a esta gráfica de tensión si un valor va otro valor de tensión y disminuye hasta un valor de tensión y acá viene un valor de tensión cero y aumenta hasta un valor de tensión que es el mismo este para la bobina fíjense en la corriente de tensión va un valor y disminuye hasta un valor entonces yo me estoy dando cuenta que esta tensión y esta corriente tienen igual forma ahora veamos que pasa con esta tensión y la corriente en la otra en la otra gráfica o en el otro circuito tengo un valor cero un valor de correspondiente a la componente directa un valor cero y que va a un valor 2b cero y acá viene de un valor cero y va al mismo valor veamos que pasa con la corriente en el otro lado es lo mismo parte de cero y va a un cierto valor y acá parte de cero y va al mismo valor entonces yo puedo venir y decir este circuito con este son duales que significa que sean duales fíjense el principio de dualidad no es simplemente cambiar el capacidad sino también cambiar la configuración entonces yo puedo venir y decir a ver lo que pase en tensión en este circuito va a pasar en corriente en este circuito en este circuito y lo que pase en corriente en este circuito o sea las formas de onda va a pasar en tensión en este circuito por lo tanto si pasa eso yo puedo venir y decir ah hay dualidad entre este circuito que es la unión de dos líneas a través de un capacitor en derivación con la unión de dos líneas a través de una inductancia en serie ¿estamos? y obviamente si yo hago el análisis en el cual yo tengo una bobina como unión entre dos líneas y un capacitor como unión de dos líneas fíjense que acá estoy uniendo a través de este capacitor mientras que acá estoy poniendo en el punto de unión esta bobina yo también puedo venir y decir ah estos dos circuitos son duales o sea lo que le pase en tensión a este circuito le va a pasar fíjense en las formas de onda le va a pasar en corriente al otro ¡epa! le echo más cara le va a pasar en corriente al otro circuito ¿estamos? obviamente depende mucho de los valores que yo estoy eligiendo pero las formas van a ser similares ¿estamos? las formas quiero que sepan que van a ser similares ¿estamos? ¡perfecto! estos dos circuitos los dejo para que ustedes ya lo analicen solo de acuerdo a lo que yo lo he estado mencionando obviamente acá aparece un hermoso imagen que dice fin de clase porque acá vamos a cortar la clase que la verdad que es bastante largo el tema y para la próxima clase ya nos quedan reflexiones múltiples métodos analíticos y métodos gráficos muy bien hijos con esto concluimos la parte de transitorio en líneas largas pero no estudiando ningún método gráfico sino vendría a ser un método analítico nos veremos la próxima clase hasta luego